El seminario está de acuerdo y bueno, me voy a permitir presentar. El día de hoy vamos a tener una presentación por parte de Francisco Martínez Valdodano, es estudiante del doctorado en sustentabilidad de energía y recursos naturales en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, mejor conocido como el CIMBESTAF en el campus de aquí de Saltillo. Bueno, creo que está en Ramón, si no me equivoco, perdón. Sí, en Ramos. Gracias, Francisco. Entonces, bueno, Francisco es egresado de la licenciatura en Ingeniería Química con mención en Ingeniería Ambiental por la Universidad Nacional de Ingeniería de la Ciudad de Managua. Él es egresado de la maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales Cerámicos por parte del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de aquí de Saltillo, también del CIMBESTAF. Y actualmente está estudiando lo que es el doctorado en sustentabilidad de los recursos naturales y energía en el mismo centro. Él colabora en el Centro Mexicano de Innovación en Energías del Océano en las líneas transversales de materiales e integración a la red eléctrica en el área de innovación. Entonces, Francisco nos va a presentar una plática con el título Sustentabilidad e Innovación en la Formulación de Proyectos de Investigación. Y va a leer el resumen, pero bueno, creo que ya en el anuncio todos lo estuvimos leyendo y pues mejor que él nos explique con la primera parte de la introducción de su presentación en qué consiste esta plática. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Puedo empezar a compartir, ¿verdad? Sí, ya estoy quitando la mano. Ok. Ok. ¿Sí se observa? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, antes de empezar quisiera agradecerle a la doctora Cardona, que fue el contacto con el que tuve para llevar a cabo esta presentación. A la doctora Irma, que me hizo llegar la invitación formal. Y al doctor Reyes, que también fue el contacto que tuve precisamente para esta presentación. Y pues a usted, la doctora Vanessa, perdón, por la introducción. Entonces, el tema, como ya le había mencionado a la doctora Vanessa, es la sustentabilidad e innovación en la formulación de proyectos de investigación. Esto pues es de autoría mía y de mi asesor, el doctor Gregorio Vargas. Ambos somos del Laboratorio de Ingeniería de Superficies del Centro de Investigación de Estudios Avanzados. Yo estoy en el, como ya lo haya dicho la doctora Vanessa, en el área de sustentabilidad. Entonces, la presentación la dividí de acuerdo a este contenido. Antecedentes de la sustentabilidad, una definición, una manera de medir la sustentabilidad, algunos pasos para alcanzar la sustentabilidad, como el método de enfoque por capas y la innovación y qué relación tiene con la sustentabilidad. Aquí le voy a mostrar dos caminos que se pueden utilizar para llegar a, para hacer innovación y pues relacionarlo con la sustentabilidad. Pues primeramente, como les había mencionado, voy a empezar con antecedentes. Por ejemplo, en el 1962, todos estos son datos históricos y los voy a pasar un poco rápido. se creó un documento llamado Silent Spring, en el que se evalúa el impacto de la tecnología en el medio ambiente. Este, o sea, el uso de los pesticidas y el impacto que este tiene en el medio ambiente. A partir de eso, este, hubieron diferentes informes y ya para 1972 se llevó la primera cumbre de la tierra en Estocolmo, Suecia. Esto como iniciativa de las Naciones Unidas. También el Club de Roma, este, publicaron los límites de crecimiento, que es un informe en el que se detallan, este, que hay, que va, que hay límites impuestos para el agotamiento de recursos, que en un momento todos estos recursos van a ser, este, se van a terminar y esto traería consecuencias. Esto sería como las primeras, este, informes que se tiene sobre la preocupación que existe sobre la sustentabilidad. Como tal, aún no se define el concepto de sustentabilidad. Ya para 1987, en All Common Future, aparece el informe Brutland, que se llama Nuestro Futuro en Común, y ahí se define por primera vez lo que es la sustentabilidad. También en ese mismo año, el protocolo en Montreal da un aviso, una alarma sobre el uso gradual de los productos químicos que afecten al ozono en la estratosfera. Posteriormente, ya hubieron más, este, convenciones, declaraciones, protocolos, este, como el de Río de 1992, el de Kioto de 1998 y la Convención de Estocolmo del 2001. Ya para 2002, pues, este, la cumbre de Johannesburgo, que fue como una continuación de la cumbre, la declaración de Río de 1992. En 2014, se hizo el quinto informe de evaluación del IPCC, que sería la primera de una serie de reuniones para acordar una agenda para el control y eliminación de contaminantes orgánicos. Posteriormente, aparece el concepto de objetivos de desarrollo sustentable, que son 17 objetivos que buscan, pues, precisamente un desarrollo sostenible que no afecte el medio ambiente, ni los recursos presentes o futuros. A partir de esto, me veo obligado a definir qué es la sustentabilidad. Es la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, si tengo una necesidad de utilizar un papel o de fabricar un papel, pues, sabemos que la materia prima del papel son los árboles, ¿no? Entonces, para hacerlo un proceso sustentable debería, pues, a priori sembrar más árboles para no comprometer el uso de esos árboles para fabricar papeles. O ya sea una alternativa de reciclaje. Si ya tengo un papel hecho, entonces puedo hacer un papel que sea fácilmente reciclable. Así no comprometo la necesidad de otra persona que va a estar en el futuro de utilizar ese papel. Como necesidades, el concepto de necesidad en particular, las necesidades esenciales de las personas de bajos recursos son las que se deben dar prioridad absoluta. A partir de esto, pues, existen muchas ideas de limitaciones impuestas, ya sea por los estados o los gobiernos, por el estado de la tecnología y la desorganización social a la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras. Este concepto, pues, es un concepto, este, bueno, que busca la no avaricia ni el acaparamiento de los recursos. A partir de eso, existe el modelo 3P que describe los tres pilares fundamentales de la sustentabilidad, que son la prosperidad, el planeta y las personas. Si no se puede tener uno o dos de los pilares, por ejemplo, si se tuviese personas con prosperidad, se llamaría justicia. En este caso, se busca la equidad de los recursos, pero se descuidaría, este, bueno, la interacción con el planeta como su cuidado. Por ejemplo, si tenemos un proyecto de la construcción de una hidroeléctrica, la relación entre la prosperidad, pues, sería que habría más empleos, más dinamismo económico y, pues, esas personas, pues, obtendrían ese empleo, aumentarían su calidad de vida, su índice de desarrollo humano. Si todas esas personas tienen equidad y acceso a esa prosperidad, pues, es lo que se le conoce como la justicia. Sin embargo, si ese proyecto destruye a la flor y la fauna, pues, se le dice que es un proyecto inviable. O sea, la relación entre la prosperidad y el planeta se le conoce como la viabilidad y, pues, la relación entre planetas y personas se le conoce como habitabilidad. Este, a partir de este concepto primitivo, la sustentabilidad, surge el modelo o diagrama de Ben para la presentación de la sustentabilidad, que en este caso tenemos que la prosperidad se traduce como lo económico, el planeta es lo ecológico y las personas serían lo social. La conjunción de los tres pilares es la sustentabilidad y, a partir de esto, ¿se puede medir la sustentabilidad? Surge como pregunta. Sí, se puede medir a partir de los tres pilares fundamentales, económico, ecológico y social. En lo económico existen muchos indicadores para la evaluación de la eficiencia económica. O sea, a partir de cada uno de los pilares se le conoce como, a la medición de cada uno se le conoce como eficiencia, porque lo que se ve es que es una eficiencia económica. Por ejemplo, en el caso de la hidroeléctrica que les estaba mencionando, pues, los economistas evaluarían el proyecto de acuerdo a los costos de inversión, costos de material, los combustibles o energía, la eficiencia térmica y los costos de operación y mantenimiento. Para el caso de las personas que sean sociólogos o algo parecido a eso, pues, ellos evaluarían el proyecto de la hidroeléctrica de acuerdo a la oportunidad de trabajo, la diversidad de calificaciones, beneficios que tendrían las comunidades aladañas al proyecto y las consecuencias para la seguridad local. Y, por el otro lado, tendríamos a los ecologistas que evaluarían el impacto que esta hidroeléctrica que estamos poniendo de ejemplo tendría en el medio ambiente, ya sea por emisión de CO2, destrucción de o imposibilidad de utilizar los suelos. Entonces, todos tienen sus argumentos para indicar si el proyecto sería viable o no. Puede ser que, ecológicamente hablando, el proyecto sea inviable, pero económicamente traiga muchos beneficios para las personas o muchos beneficios para lo económico. Entonces, no estaríamos hablando de un proyecto sustentable porque estaría limitando la eficiencia ecológica. Entonces, a partir de estos tres indicadores, llegamos a el índice general de sustentabilidad. El índice general de sustentabilidad, pues, como les había mencionado, es la conjunción de los tres pilares. Dado que todos los procesos de toma de decisiones comprenden varios pasos que son necesarios para seguir, para obtener una herramienta matemática para la evaluación de las calificaciones entre las opciones bajo consideración. Así, por ejemplo, se tiene que fijar dos valores mínimo y máximo para cada criterio, que sería I, sería un criterio particular. Por ejemplo, si ponemos el criterio como las emisiones de CO2, pues, ese sería el criterio. Idealmente, el criterio mínimo tendría que ser cero y el criterio máximo, pues, sería el indicado por la norma. Por ejemplo, para el caso de los automóviles, tenemos 3.857 kilogramos que se permiten de emisiones de CO2. Entonces, bueno, también se indica que la función este Q de I es decreciente o creciente cuando el argumento de X sub I es creciente. Y se elige un valor del exponente lambda para las funciones crecientes y decrecientes. Entonces, se muestra la ecuación este Q sub I que va desde cero hasta uno. O sea, y se tiene que, bueno, la función mide, o sea, lo que la medición, bueno, en el numerador tenemos lo que la medición excede del mínimo aceptable y en el denominador se tiene la brecha de valores que la medición puede tomar. A partir de eso, se puede tener una matriz de cada criterio. Por ejemplo, puede ser, ya les había mencionado las emisiones de CO2, pero también podría ser el índice de desarrollo humano, el índice de igualdad Gini. Todos esos criterios se toman en consideración para el índice, bueno, de sustentabilidad. Y al final se tiene que Q, que en este caso es el índice general de sustentabilidad, sería la sumatoria desde 1 hasta M de W sub I, que representa el peso que cada criterio tiene, y Q sub I, que sería el indicador, pues, que representan el criterio específico. Por ejemplo, si tengo un Q, un índice general de sustentabilidad de la opción 1, por ejemplo, utilizar una bicicleta, yo esperaría que sea menor que la opción 2, que es utilizar un carro, utilizar un autobús para transportarse. Entonces, elegiría la opción 1, la que es menor en este caso. Entonces, pues, no se puede ignorar una eficiencia o un pilar para la toma de decisiones en el índice general de sustentabilidad. Se tiene que tomar en cuenta los tres y, pues, se tiene que relacionar los tres. A partir de eso, ¿existen pasos para alcanzar el desarrollo sustentable? Sí, existen muchos. Por ejemplo, la UNESCO y la Organización de Naciones Unidas propuso 17 objetivos de desarrollo sustentables. Inicialmente, podemos destacar que existen muchos que son obviamente ecologistas, porque muchas personas piensan que la sustentabilidad incluye nada más lo ecológico. Por ejemplo, si se tiene agua limpia y saneamiento o acción por el clima, todas esas opciones se intuyen que son de carácter ecologista. Pero, pues, si vimos el primero, que es fin de la pobreza, pues, incluye el pilar de la sociedad, el hambre serio, el pilar de la sociedad, salud y bienestar igual. Por ejemplo, trabajo decente y crecimiento económico, pues, es el pilar de la economía. Entonces, los 17 objetivos de desarrollo sustentable tienen los tres pilares o capitales que, pues, se tienen que evaluar para la medición de la sustentabilidad. Entonces, también existe el enfoque por capas, que es un enfoque, este, que trata de segmentar el problema, digamos, o la solución, en este caso la sustentabilidad, dado que es multidisciplinario, multidimensional. Entonces, lo más adecuado es dividirlo en capas o secciones. La primera etapa, digamos, es la definición del problema. En la segunda se considera el contexto, investigar los hechos es el tercero, el cuarto es debatir las implicaciones y, por último, se llega a la opción o la solución del problema, que sería la reflexión. Por ejemplo, en el primero, que sería la definición del problema, se debe tener, por ejemplo, un objetivo principal, una escala de tamaño y una escala de tiempo, una escala temporal. Por ejemplo, si se tiene el objetivo de reducir la demanda de energía y las emisiones de carbono mediante la sustitución de características de cualquier proceso. Por ejemplo, el objetivo sería, quiero reducir la demanda de energía y de emisiones de carbono sustituyendo bicicletas por, bueno, en vez de automóviles que se utilizaran bicicletas, etcétera. Entonces, la escala de tamaño sería, pues quiero sustituir el 10% de los autos en un tiempo de un año, qué sé yo. Pero esto implicaría muchas cosas. Por ejemplo, el 10% de las personas que son dueñas de carros estarían involucradas. Entonces, ese es el criterio 2 o la capa 2, identificar las partes interesadas y las preocupaciones que establecen el contexto para llevar a cabo su evaluación. Por ejemplo, las personas no quisieran que ellos ser del 10% a los que les van a quitar sus carros y les van a una bicicleta, pues nadie va a estar de acuerdo. Hay leyes que prohíben eso. Entonces, hay muchos criterios. También, por ejemplo, en el caso de la sustitución o que a alguien se le ocurre decir que quieren hacer latas de cerveza en vez de aluminio, que sean de acero inoxidable, por ejemplo. Por ejemplo, tengo los clientes, pues ellos les daría igual prácticamente. Ellos solo quieren la cerveza, que esté fría. Pero en el caso de los subsidiarios, que son los que los vendedores de las latas de aluminio, pues ellos no les daría igual porque ellos perderían ese negocio. Y por el otro lado, los subsidiarios de acero inoxidable, pues se verían beneficiados. También las leyes podrían o no motivar el uso del acero inoxidable en vez de aluminio para las latas de cerveza. Y los beneficiados son los dueños de las empresas. Pueden ver un aumento o una disminución en sus ventas. Lo mismo ocurriría en el caso que les estaba mencionando anteriormente de sustituir el 10% de los vehículos para así reducir las emisiones de CO2. Entonces, los dueños de vehículos que serían los clientes, pues serían los más afectados porque no quisieran que ellos ser de ese 10%. Los subsidiarios, pues serían, no sé, dueños de las bicicletas que ahora van a tener que vender. Entonces, van a haber aumentado sus ingresos. Leyes, pues pueden limitar o no. Podría verse como ilegal quitar el auto a una persona. Pero en caso de que se apruebe una ley, pues podría ser legal. Esto podría motivar o no. Entonces, hay que, en esta capa, ver cuáles serían las partes interesadas y las preocupaciones que ellos tendrían. El tercero es la búsqueda de hechos, poniendo temporalmente todo juicio en espera. Para ello, se divide en dos. Ya sea medio ambiente, materiales y energía. Por ejemplo, sustituir materiales que garanticen la reducción en el consumo de energía. Por tanto, si se reduce el consumo de energía, se reducirían las emisiones de CO2, lo cual es beneficioso para el ambiente. Se debe garantizar que los resultados sean iguales o superiores a que nos hiciera la sustitución. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de sustituir al 10% de los vehículos, pues los beneficios no serían los mismos porque se tendrían mayores tiempos de traslado entre las personas. Y esto podría significar pérdidas económicas para cualquier empresa, ya que, pues no sé, si llegaban en 20 minutos de saltillo, no sé, a ramos, pues ahora lo van a hacer en una hora. Entonces, tendrían que entrar más tarde o salir más temprano, etc. Y si nos vamos al ejemplo de las latas de cerveza, pues sí tendría una disminución en las emisiones de CO2, puesto, bueno, si se tienen dos criterios específicos. Por ejemplo, si tenemos la bauxita, que es la materia prima para la obtención del aluminio, pues se sabe que es un proceso más caro que tener el óxido de hierro natural para hacerlo acero inoxidable, que es un proceso más barato que la bauxita. Pero la reciclabilidad del aluminio es mucho mejor, más fácil y económica que la reciclabilidad del acero inoxidable. Requiere más energía, por ejemplo, para la separación de las impurezas que tenga, por ejemplo. Entonces, se busca mantener un equilibrio entre los beneficios, costos y los prejuicios. El segundo criterio, pues serían lo social, digamos, que incluyen leyes económicos, lo socioeconómico, perdón, incluyen leyes, economía y sociedad. Se debe garantizar la reducción de los costos mediante cambios en las características del proceso. Puede que, bueno, que el seguir manteniendo las latas de aluminio sea más barato que las de acero inoxidable, por ejemplo. Entonces, así se garantiza, bueno, también se debe garantizar la permanencia de puestos de trabajo y sin incurrir en violaciones de legislaciones vigentes. Por ejemplo, si se quisiera sustituir las latas de aluminio por, no sé, un material más caro como el oro, pues sí sería una, digamos, una innovación, pero sería muy caro. Entonces, no se está cumpliendo la sustentabilidad en este caso, porque se tiene que mantener los beneficios. Entonces, a partir de estas dos se tiene el factor de idealidad, que es la suma, bueno, que es la razón entre los beneficios y la suma de los costos y prejuicios. Bueno, ves los beneficios, por ejemplo, en la lata de cerveza, vamos a poner el mismo ejemplo, que si tiene una lata de aluminio, una lata de acero inoxidable, los beneficios serían los mismos. Las personas seguirían teniendo su cerveza, podrían seguir consumiéndola y ni siquiera se notarían si es de aluminio o de acero inoxidable. Pero están los costos y los prejuicios. Puede que sea más caro utilizar acero inoxidable que aluminio y puede que no se contamine más la reciclabilidad del acero inoxidable que el aluminio. Entonces, se tienen que ver todos esos criterios para la toma de decisión de un proyecto. A partir de eso, el paso cuatro consiste en reunir los hechos del paso tres para formar un juicio equilibrado sobre los impactos en los tres capitales. Aquí ya se retoma nuevamente el concepto de los tres capitales, que ya lo había mencionado, que era lo económico, lo social y lo ecológico. Para, por ejemplo, un economista, como les había mencionado, la estabilidad económica y el crecimiento del capital manufacturado podrían parecer una primera prioridad, argumentando que están proporcionando los recursos necesarios para proteger el medio ambiente y permitir la innovación y apoyar a una sociedad vibrante. Ese sería su argumento. En el caso de los ambientalistas, podrían argumentar que el impacto sobre el capital natural ocupa un lugar prioritario, pues después de todo, es el lugar donde vivimos, nos desarrollamos y es el soporte de toda la vida. Y para un sociólogo, la humanidad, la felicidad son los pilares fundamentales para una sociedad civilizada y sentir que cualquier impacto en el capital humano es inaceptable. Por ejemplo, si les digo que sustituyamos el 10% de los vehículos por bicicletas, pues va a haber un impacto inaceptable en las personas, se tienen que levantar más temprano porque tienen que ir en bicicleta, etc. Entonces, los humanistas estarían de acuerdo, los economistas quizás estén en desacuerdo y los ambientalistas pues también. Entonces, no se puede decir que es algo sustentable porque no cumple uno de los tres criterios. Entonces, el quinto paso es la reflexión final. Se tienen que responder las preguntas que si se logra el objetivo principal, si se logra una escala que marque una diferencia significativa. Por ejemplo, si quiero sustituir las latas de aluminio, como les vengo diciendo toda la presentación, por acero inoxidable, pero si solo lo hago en una sección o una sola ciudad, pues no tendría un impacto muy significativo en las emisiones de dióxido de carbono. Por ejemplo, si solo quiero sustituir dos o tres, pues no habría ningún impacto significativo. Bueno, los beneficios para los tres capitales deben superar los impactos negativos y pues puede el análisis sugerir una nueva forma y más productiva de lograr el objetivo principal. Entonces, al final se tienen las cinco etapas del enfoque por capas. Entonces, lo que se hace es responder a esta tabla. Se tienen los sectores que les había mencionado en el paso tres. Los sectores serían materiales, energía, medio ambiente, leyes, economía y sociedad y los capitales que serían el humano, el ecológico y el económico o bien los pilares de la sustentabilidad. Bueno, más adelante, bueno, aquí les pongo un ejemplo, un caso de estudio, por ejemplo, de los autos eléctricos. Aquí el objetivo principal es la decarbonización del transporte por carretera. La escala dimensional debe ser considerable. Por ejemplo, un 10% de la producción de automóviles existente a nivel mundial, lo que equivaldría a 8 millones de automóviles para el año 2020, por ejemplo. Entonces, habría muchas implicaciones. Las cosas en el presente, por ejemplo, que los coches eléctricos no reduzcan la huella de carbono del transporte o que el mercado de coches eléctricos no es viable sin subvenciones gubernamentales, que la cadena de suministro de los materiales críticos necesarios para los autos, para estos coches eléctricos puede ser interrumpido. Más adelante les voy a explicar por qué. Que la autonomía de los coches eléctricos es inadecuada, no hay suficientes puntos de recarga y que los autos eléctricos pueden impactar el mercado laboral, ya sea de los autos que utilizan combustibles fósiles y la demanda de habilidades también. La búsqueda de hechos, pues nuevamente vemos este gráfico. Hay diferentes sectores, como les había dicho, por ejemplo, en el medio ambiente, que si hay un, bueno, que se evaluaría la huella de carbono o si tendría problemas de reciclaje cuando ya la vida útil de estos autos disminuya. Por ejemplo, también en materiales, la cadena de suministro de litio y neodimio, pues puede ser verse interrumpida debido a que pues estos elementos se encuentran en países donde no hay una estabilidad económica o una estabilidad jurídica para hacer negocios. En el caso del sector de energía, la tecnología de baterías y provisión de energías de red, en la sociedad, si esto causaría ansiedad poblacional, si crearía empleos o más bien los disminuiría por, si tiene un patrón de uso adaptado para las personas. En el caso económico, pues evalúa los costos-beneficios respecto a los autos que utilizan gasolina. Y de leyes, pues reglas de economía de combustibles, directiva de fin de vida y directiva sobre baterías que posiblemente muchos países aún no cuentan con ese tipo de leyes. Entonces, al final, pues se tiene la síntesis de hechos de materiales, energía, bueno, de los seis sectores y los tres capitales que ya les había mencionado. Por ejemplo, les voy a leer aquí que la relación entre el sector material y el capital humano es que, bueno, crearía dependencia de las tierras raras y de naciones productoras de litio. Por ejemplo, no sé, el Congo en África es un buen productor de tierras raras, pero tiene una estabilidad jurídica muy baja. En el caso de la energía, los combustibles en las naciones pobres reducirían la dependencia de los países que importan los combustibles fósiles. En el caso medioambiental, reduciría las emisiones en las grandes ciudades del dióxido de carbón y, por tanto, bueno, el CO2. Ayudaría a las naciones a reunirse para, pues, reducir las emisiones en el caso de legislaciones. O sea, en esta tabla quiero que vean que lo que está en rojo, pues son impactos negativos. Igual se ve el símbolo negativo. Y en lo que está en verde son impactos positivos. Entonces, al final se hace una síntesis de los criterios, digamos. Por ejemplo, en la síntesis del capital humano, pues había una satisfacción en la reducción del impacto ambiental y había una insatisfacción, pues porque se utilizarían impuestos usados para subsidiar el transporte verde. Porque, pues, se tiene que, primeramente, bueno, los países que emplean esta tecnología, pues hacen subsidios para fomentar el uso de esta tecnología. Y, bueno, así el capital natural o capital ecológico y el capital económico o la prosperidad. Entonces, esto es una forma de evaluar un proyecto, por ejemplo. Bueno, y también se puede hacer, si se tienen dos proyectos, se puede hacer la misma, los mismos cinco pasos y al final evaluar. Aquí nada más si te diría si sí o si no. Pero en el caso de que tengas, bueno, varias opciones, pues también se utilizan otro tipo de estrategias. Las estrategias para alcanzar la sustentabilidad usando la innovación, pues tienen que ver con el uso de la innovación. La innovación, pues, a diferencia de la invención, debido a que la innovación debe tener un impacto social o de mercado, que es lo que busca la sustentabilidad, que las opciones que se están dando o que se están mostrando, pues tengan un impacto en el mercado. La innovación, obviamente, depende de la invención. Primero ocurre una invención y luego la innovación. También depende del diseño, un desarrollo y una investigación por parte de las universidades. En este gráfico, quiero mostrar que, por ejemplo, pasaron 112 años bueno, del año cero de la fotografía, pasaron 112 años para que se le conociera la fotografía como una innovación. En estos 112 años hubieron diferentes desarrollos para llevarlo a la comercialización. Igual, el teléfono pasaron 56 años, para el motor eléctrico pasaron 65 años desde que se inventó hasta que se comercializó. y ya tuvo un impacto en la sociedad. Igual, el radio tuvo vacío y también se puede ver la tendencia decreciente a partir de la invención hasta la innovación. Es decir, que los tiempos de desarrollo fueron disminuyendo a lo largo de los años. Así ya, para cuando se inventaron, digamos, los plásticos, las cadenas de polímeros, pues pasaron 3 años para que tuviéramos en el mercado un impacto social y una mejora en la vida de las personas. Y así. Entonces, esta es como la diferencia entre una invención y una innovación. La invención es algo como de laboratorio, digamos. Puedes inventar un, no sé, una vacuna, pero si no tiene un impacto, si te lo guardas, pues no, no se le puede llamar una invención. Entonces, la innovación de productos o de proyectos también es un concepto relativo al tiempo y al espacio y puede involucrar ya sea la forma, la estructura, la composición, funciones, atributos y métodos de obtención. Por ejemplo, no tengo que inventar un nuevo carro, puedo innovar en la forma de la llanta o en su estructura o ya sea en la composición. O sea, se puede segmentar cada parte de un automóvil e innovar en sus diferentes atributos, digamos. Igual, para los procesos químicos, puedo, este, hay métodos de obtención. Si tengo polímeros, puedo innovar en su método de obtención y si tengo, pues para hacer materiales de acero inoxidable, igual puedo innovar en su obtención, puedo cambiar su estructura y todo eso cuenta como innovación. No puede, no necesariamente tengo que crear un nuevo material, no necesariamente tengo que crear un nuevo producto para que se le conozca como innovación y esto también es la diferencia con la invención porque la invención, pues este, se le puede llamar invención a cuando se inventó el automóvil que es una estructura pues más, más grande y compleja y la innovación, pues este, se puede segmentar en partes pequeñas, a partes que necesiten, en partes que uno considere que está mal o que podría estar mejor, por ejemplo. etcétera. Entonces, como características del proceso de innovación es que es un proceso multietapas, no puede ser un proceso de una sola etapa porque, pues requiere diferentes, este, como ya lo hemos visto, en diferentes, pues un proceso de búsqueda de información, de evaluación de las implicaciones, etcétera. Es un, integra conocimientos multidisciplinarios y, pues también la participación de diferentes especialistas. Esto también está relacionado con el punto anterior y debe ser sistematizado. Cuando se dice sistematizado, se refiere a que debe estar en constante evolución, es decir, por ejemplo, si Jaino ve que, bueno, vamos a hacer un auto a partir de fusión de agua, bueno, fusión de hidrógeno o algo así, pues se debe seguir, se debe seguir, este, evolucionando la idea, hacerlo más barato, hacerlo más accesible y, o sea, de acuerdo a diferentes cambios que se tengan. Por eso se, debe ser sistematizado en el tiempo. Y, bueno, pues como ya les he dicho en el, la característica dos y tres, pues se integra diferentes, este, muy, bueno, diferentes disciplinas como la tecnología, ciencia, administración, la ingeniería, desarrollo de habilidades, propiedad intelectual, comercialización, finanzas y mercadotecnia. El modelo de redes de innovación, pues este, digamos que, estos serían los tres pilares de la innovación. Debe haber un mercado, una necesidad, clientes que quieran esta innovación, no necesariamente clientes, sino personas que vayan a utilizar, personas que necesiten, no, pues una innovación que no beneficia a nadie o que no, no tenga ningún impacto, no se le puede conocer como innovación. Este puede, tiene que ser fácilmente reproducible a partir de la producción y, pues tiene que tener una relación entre la investigación y el desarrollo. Por eso les mencionaba que tenía que haber una sistematización de, pues de la innovación, no puede quedarse, pues estancada, ya hice la innovación, ya, este, se comercializa y al cabo de cinco años alguien viene, pues con una mejor idea y, y pues este, quedan en el obsoletismo la idea que tuve. Entonces, esto involucra a competidores, los competidores promueven la innovación, por ejemplo, en las economías, este, que no son de libre mercado, como no hay, este, competidores, se estanca la innovación, ya lo vimos, por ejemplo, en la Unión Soviética, que, pues con el gobierno, este, no tenía la necesidad de innovar porque no tenía competidores. También los proveedores son pilares fundamentales para la innovación, para la producción también. Los clientes, bueno, los clientes serían el mercado o para quién iría dirigida esta innovación. Distribuidores, pues también va relacionado con clientes, este, porque, pues ellos hacen que llegara la innovación hacia ellos. Y, pues las universidades, que está relacionado con la investigación y el desarrollo. Las universidades, centros de investigación, incluso las escuelas, con sus, a veces hacen ferias científicas, etcétera. Entonces, este, para la innovación se utiliza la ingeniería de sistemas, que es diferente de la ingeniería en sistemas. Tiene cinco pilares, cinco pilares fundamentales, o, bueno, estos pilares se les conocen como STEAM, en español son la ciencia, la tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Para la innovación tiene que existir como, pues los tres. Este gráfico, pues digamos que se, bueno, saldría de este que estoy mostrando. A partir de ahí, el desarrollo de nuevos productos de alto valor agregado, porque ese es otra, ese es otro factor para evaluar la innovación, que tenga un valor agregado. Por ejemplo, si tengo una piedra de, una piedra, no sé, de óxido de hierro, y no sé, pues el valor agregado es que lo convierta en acero inoxidable. Pero, si solo la proceso para destruirla en un polvo, pues eso no, no tendría valor para una persona, no. Entonces, se tiene que comercializar, por eso se le conoce como alto valor agregado. Entonces, a partir de eso, yo les voy a mostrar dos, como les había dicho, dos, este, formas o caminos para llegar a la innovación. Y esto se aplica a cualquier proyecto, ya sea comercial, ya sea un proyecto de investigación, nosotros lo aplicamos en el laboratorio, todas nuestras tesis, un proyecto de cualquier tipo. El primero que les voy a mostrar es el análisis morfológico. Este es un método que nos ayuda a identificar, estructurar e investigar el conjunto total de posibles relaciones contenidas en un problema multidimensional y permite definir, vincular y evaluar internamente los parámetros de espacios de este problema. Este, bueno, el objetivo del análisis morfológico es proporcionar una serie de proposiciones causa-efecto del cual se puede asumir las condiciones para encontrar unas soluciones deseadas con el fin de probar varias entradas contra posibles salidas. Pues ya les hablé del análisis morfológico. El resultado del análisis morfológico se llama campo morfológico y lo que, pues, el producto sería una matriz morfológica de diferentes opciones. La matriz, pues, iría así. Tendrían variables, tendríamos las variables A, B, C y D y los parámetros de estas variables A1, A2, Ai y así sucesivamente. Por ejemplo, bueno, les había dicho que se debe tener todas las posibles variables en un conjunto de un problema. Por ejemplo, si tenemos bueno, y al final estos parámetros serían la causa. La elección de cada parámetro nos daría una innovación. Puede que la innovación ya exista o puede que la innovación no exista. Por ejemplo, si queremos elegir un proyecto de un refresco o una gaseosa o una soda, pues, tendríamos como variables el sabor, el envase y el tamaño. Este para el caso de una comercialización, por ejemplo, una empresa, no sé, cualquiera, como Coca-Cola, quiere innovar en un producto, pues, tendría las diferentes variables y, pues, sus parámetros, ¿no? Por ejemplo, el sabor, sus parámetros serían, pues, fresa, naranja, sabor normal de coca, uva, el envase sería, pues, cartón, pet, vidrio, lata, etcétera. Tamaño, pues, 100, 500 mililitros, 600, 700, un litro. Entonces, a partir de aquí, si elegimos, no sé, una coca, bueno, sabor coca, envase de vidrio de 500 mililitros, pues, ya existe, es una opción, pero no es una innovación. Entonces, por ejemplo, también podría ser fresa en un envase de pet de 750 mililitros, podría ser una innovación en el mercado. Y así. Otro ejemplo que nos encontramos, pues, casi diario, si pedimos de comer, por ejemplo, una pizza, este, aquí se utiliza el análisis morfológico. Por ejemplo, si la empresa, no sé, Domino's, o la que les guste, quiere innovar, pues, tiene las diferentes opciones, o sea, las variables, por ejemplo, la masa, qué tipo de queso, ingredientes, número de ingredientes, el tamaño, qué tipo de complementos, etcétera. Este, en el caso de, de que nosotros llamemos para pedir una pizza, pues, tenemos todas estas opciones y inconscientemente nos estamos, este, relacionando con un análisis morfológico que previamente, pues, estas personas ya habían definido cuáles iban a ser los parámetros de cada uno. Por ejemplo, llamamos y nos preguntan qué tipo de masa queremos, este, original, italiana, orilla rellena, sartén, crunchy, qué tipo de queso, generalmente se usa mozzarella, este, qué tipo de ingredientes, peperoni, salami, aceitunas, algunos les gusta con piña, el número de ingredientes, también, el tamaño y, pues, qué complementos, no. Entonces, al final vamos a tener como resultado, no necesariamente puede ser una innovación, pero sí tendríamos una pizza de masa original con queso mozzarella, dos ingredientes, de peperoni y aceituna de tamaño mediano para ocho personas, con complementos, bueno, ocho personas, perdón, con complementos de unos palitos de pan, pero puede que ellos piensen que una pizza de crunchy, perdón, con queso oaxaca, pues, sea una innovación, ¿no? Este, y así. Y eso puede ser comercializado. Por ejemplo, aquí tengo el proyecto mejora de un bolígrafo. Este, por ejemplo, la forma transversal sería circular, cuadrada, triangular, en forma de cuentas, qué tipo de material, metálico, vidrio, madera, papel, cerámico, la tapa, si sería pegada, sin tapa, retráctil, la fuente de tinta, sin repuesto, permanente. Al final, pues, este, evaluamos, por ejemplo, si quiero un, un bolí, bueno, un lápiz, digamos, este sería circular, de madera, sin tapa, y la fuente de tinta sería grafito, pues, tendría un lápiz de grafito. Sería una opción, pero no sería una invención. Entonces, en el caso que tuviera un, de forma cuadrado, de madera, sin tapa, bicolor, pues, tendría un bolígrafo de sesión, este, transversal cuadrada, de madera, sin tapa, con tinta bicolor, donde el color inicial es diferente al color final de la tinta. Entonces, eso sería una invención, algo que no, que todavía no existe en el mercado. Entonces, lo puedo, pues, este, vender. en los tres ejemplos que les he dado, digamos, que están relacionados con el, con el mercado, ¿no? O con la comercialización, pero ya en los procesos de, bueno, para la investigación, por ejemplo, tengo el proyecto de aumentar la resistencia a la corrosión en agua de mar del acero inoxidable, usando la técnica de electropulido. Entonces, este, lo que se hace en este caso es ver todas las opciones que se tienen. Por ejemplo, las variables serían el sustrato, qué tipo de material, y la geometría. El electrolito, que sería el medio en el que la reacción electroquímica se está llevando, pues, sus variables serían la composición, la temperatura, si hay agitación o no. En el sistema, pues, serían las condiciones electroquímicas como densidad de corriente, potencial aplicado, los electrodos del sistema, pues, como los electrodos de referencia, el contraelectrodo, este, pues, también son otras variables, y el tiempo de procesamiento del electropulido. Entonces, al final, bueno, este es un proyecto que teníamos en el laboratorio, fue mi proyecto de maestría. Este, hice una, una investigación, así, en la literatura, un estado del arte, con, y fui rellenando la, 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 bueno, la tabla, con cada una de las variables. Las que no estaban, pues, los dejaba en vacío. Por ejemplo, aquí, en las condiciones electroquímicas, pues, la densidad de corriente se relaciona con el potencial, este, esto por la ley de Ohm, Este, algunos artículos nos dan valores de densidad de corriente, otros artículos nos dan valores de potencial, etcétera. Entonces, al final, después de evaluar y probar diferentes opciones, tenemos que, pues, el resultado, una invención, una patente del proceso de electropulido de acero inoxidable, empleando un electrolito no ácido, con aumento de la resistencia a la corrosión, en el acero inoxidable, IC304. Entonces, la invención aquí fue, vimos que no hay en ninguna parte de la literatura, el empleo de un electrolito de etilenglicol y cloruro de sodio para el electropulido. Mantuvimos las demás variables constantes, digamos, por ejemplo, utilizamos acero inoxidable 304, temperatura 30 grados, etcétera, y lo único que cambiamos fue la composición del electrolito. Aquí, se entra en juego, pues, el factor de sustentabilidad, porque el uso de ácidos, por ejemplo, el sulfúrico o fosfórico, que están en la primera opción, pues, tiene un impacto más negativo en el medio ambiente, debido a que, pues, corroen o destruyen los suelos, bueno, destruyen los suelos, plantas, son perjudiciales para los animales, etcétera. Entonces, esa, por eso el análisis morfológico se utiliza para ver las posibles, pues, desde el presente, y ver lo que se puede hacer, ¿no?, para evaluar el estado del arte, y, pues, llevar a un criterio. Bueno, otra opción que se tiene, es el QFD, o Quality Function Development, que en español es función de calidad, o desarrollo de calidad, es una metodología, pues, también multidisciplinaria, que aplica diferentes herramientas, e integra conocimientos para una visualización gráfica de diferentes alternativas, aquí, bueno, es similar a la matriz morfológica. Bueno, las aplicaciones es que integran paquetes tecnológicos, mapeo de innovaciones o road mapping, innovación tecnológica, también se puede seleccionar alternativas tecnológicas, también selección de modelos de negocio, y selección de flujos de valor, perdón, selección de flujos de valor, perdón, y, pues, la identificación de contradicciones. La matriz QFD, este, pues, tiene diferentes, este, bueno, diferentes secciones. Primero, los requerimientos, los requerimientos serían los que, o los what, en inglés. Los requerimientos, por ejemplo, si tengo un proyecto, aquí irían los que, o sea, quiero que sea sustentable, pero eso que incluye, que emita menos dióxido de carbono, o que emita menos dióxido de carbono que la norma, que genere empleo, que sea, que tenga menor costo, y así. El peso relativo, por ejemplo, puede que yo le dé más prioridad a lo ecológico, entonces, quiero que emita menos dióxido de carbono este proceso. Y los cómo serían las opciones que tengo. Por ejemplo, este, serían las especificaciones de diseño. Estas especificaciones de diseño, pues, se relacionan entre ellas en una matriz de interrelación. No puede haber contradicciones entre las diferentes, especificaciones. Por ejemplo, un proceso que incluya bajas temperaturas, este, ya sea porque quiero un hielo, pero lo quiero a 100 grados, pues, no, no podría, porque, pues, sería una, una contradicción. Lo siguiente sería el análisis técnico de competitividad, aquí, y el análisis de la posición competitiva. Aquí se evalúa la opción que yo estoy dando, de innovación, versus la, la opción que ya existe en el mercado. Por ejemplo, si vamos al ejemplo del auto eléctrico, y el auto que utiliza gasolina. Entonces, pues, tiene que haber diferentes, este, bueno, se tiene que haber un análisis de la competencia también. Y por último, se relaciona los qué, o los requerimientos, y los cómo, es decir, las especificaciones de diseño. Se tiene que ver al, bueno, qué tan, bueno, factible sería cada relación. En el caso de la ciencia y la tecnología, para el desarrollo de nuevos productos, o nuevos procesos, se utiliza, pues, varias matrices morfológicas. Perdón, varias matrices QFD. Se empieza con una matriz de diseño, que, bueno, aquí se tienen los requisitos, como ya les había dicho, los qué, o los requisitos del cliente, la importancia que le da el cliente, o el peso relativo, y los cómo. La matriz de relación de los qué y los cómo, bueno, la matriz de correlación, etcétera. Luego, a partir de ahí, se tiene la matriz de materiales, y la matriz de proceso, ambas de relación. Por ejemplo, si quiero, bueno, si yo trabajara en Apple, y quiero que la pantalla de mi celular sea resistente, esos son los requerimientos. Quiero que sea resistente, quiero que no contamine, quiero que no deje residuos, quiero que, que dure 10 años. Esos son mis requisitos. Pues, ¿cómo? Pues, vamos a usar un vidrio, vamos a, bueno, a calentarlo, vamos a ponerle un recubrimiento, vamos a pintarlo, vamos a, esos son los cómo. Vamos a procesarlo químicamente, vamos a llevarlo a tratamiento térmico. Entonces, esos serían los cómo. A partir de ahí, pues, se desprende la matriz de materiales, pues, ya tendría que decir yo, ¿de qué va a ser el vidrio de este nuevo iPhone? No, pues, va a ser de silicio, boro, va a ser silicio, con sodio, potasio, entonces, ya serían los qué. Y en la matriz de procesos, pues, ya sería cómo lo voy a procesar, ¿no? Ya sea por un tratamiento térmico, por solgel, etcétera. Y, una vez defina la matriz de proceso, la matriz de equipos, ¿qué equipo voy a utilizar? Voy a utilizar un horno para llevarlo a un tratamiento térmico, voy a utilizar nada más un baño químico, etcétera. Y la matriz de operación, aquí se ven todas las variables que están en juego. Por ejemplo, puede que la temperatura, puede que la cantidad de sal que le ponga, y al final voy a tener un vidrio más resistente que el que tengo. Entonces, ese es un ejemplo que utilizó esta compañía Apple para crear su Gorilla Glass, que es un vidrio de sílice con boro, bueno, un boro silicato, ¿no? Que es resistente, por eso no se raya, por eso se te cae, no se rompe, bueno, los más modernos. Entonces, esto lo comparan con, no sé, contra ellos mismos, por ejemplo, el iPhone, no sé, 12, lo compararon con el 11. Entonces, su competidor sería ellos mismos, o ya sea, pues no sé, su competidor más cercano a Samsung, este, ver qué tan bueno sería el desempeño de, de ese nuevo vidrio. Y lo mismo, en el caso de, de los, de la investigación científica, científica que hacemos nosotros en el laboratorio, pues igual diseñamos, pues tenemos la matriz de diseño, materiales, por ejemplo, quiero aumentar, como el caso que les di anteriormente, mi ejemplo, la resistencia a la corrosión del acero inoxidable. No, pero, ¿qué puedo hacer? Los requisitos, los que serían, pues quiero que no contamine, quiero que no sea un ácido, quiero que tenga el mismo resistencia a la corrosión, no más. Entonces, la matriz de material ya serían, pues, materiales que no, que no contaminan, por ejemplo, ya les había mencionado, material y col, cloruro de sodio, en diferentes que hay en la literatura. La matriz de proceso, pues, este electropulido, si lo voy a hacer por temperaturas, si lo voy a hacer por, por sol gel, o etcétera. Y la matriz de equipos, pues, sería, nuevamente, como les había dicho, qué equipo se va a utilizar, y la operación, pues, temperatura, si la viscosidad afecta en el electropulido, todas esas variables que entran en el juego. Y al final, pues, se llega a una conclusión de qué, este, proceso, qué materiales, qué operación, y, pues, está bien justificado. Bueno, traducción de los requerimientos, para el caso de los materiales, se tienen las funciones, restricciones, objetivos. Por ejemplo, en la función, ¿qué debe hacer el material o el componente? Por ejemplo, en el caso de, del Gorilla Glass, pues, quiero que el material no se rompa, ¿no? tan fácilmente. Las restricciones, ¿qué límites técnicos debe cumplir? En este caso, quiero que tenga una resistencia a la compresión, de tanto. ¿Qué límites de calidad? Este, ¿qué límites económicos? Entonces, no quiero que sea caro. Este, y los objetivos que, ¿qué cosas deben ser maximizadas? ¿O qué cosas deben ser minimizadas? Entonces, al final, pues, vemos, este, que se está relacionando los capitales que habíamos visto en la sustentabilidad. Por ejemplo, los límites económicos, los límites técnicos, por ejemplo, límites que no contaminen, puedo decir, o el límite es que la fabricación produzca varios, muchos empleos, etcétera. Lo, por ejemplo, en los requerimientos de proceso, pues, ¿qué debe hacer el proceso? No. Por ejemplo, que este, quiero que haga un, un, un nido, un acabado, un formado, la, una formación de un vidrio nuevo, etcétera. Las restricciones, pues, este, quiero que no utilice mucha temperatura, quiero que sea de la calidad tal, y lo mismo, no, que este, los límites económicos, este, ya sea el tamaño de la pieza, la velocidad, este, quiero que produzca muchos vidrios, Gorilla Glass, pues, rápido, este, no quiero que tengan mucha rugosidad, quiero que sea, este, suavizada la superficie, etcétera. Y, bueno, pues, este, eso es todo. Todavía existen diferentes otros métodos, pero creo que no me iba a alcanzar el tiempo, pero espero que les sirva esta presentación, para, pues, creo que el objetivo era que lo aplicaran la sustentabilidad en sus proyectos, y, pues, este, nuevamente le agradezco a, eh, y, pues, este, muchas gracias. y, y, la barba, la barba, y, igual, perdón, no, adelante, tranquilo. Ah, no, que igual me gustaría, pues, si tienen alguna pregunta. si alguien tiene alguna pregunta, comentario, puede, puede hacerlo ahora. O una retroalimentación, o dudas, o curiosidades. la doctora Isma tiene la mano levantada. Adelante. a ver, no, creo que me equivoqué. Ah, Lorenzo, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí. Ok. Pues, me hizo gracias por la presentación, se me hizo una muy buena guía cuando tienes la inquietud de hacer tus inventos o tus innovaciones o crear productos nuevos. O sea, se me hizo una buena guía muy metódica para, para llevarla a cabo, no nada más agarrar a comprarte componentes y empezar a armarlos y probarlos. Sino hacer ese análisis previo, aunque ya sepas la necesidad, pero me gustó ese método analítico antes de, de ya aventarte a hacer las cosas. Entonces, este, o sea, le vi mucho valor por ese punto. Este, y la sustentabilidad, pues, también, muchas veces nada más te fijas en que, en producir y en disminuir costos y estar dentro de los, los límites de la ley, pero la verdad es que la ley está muy ambigua y, puedes contaminar demasiado y estás dentro de la ley. Entonces, pues, qué bueno que, que escoges estos temas y, pues, ojalá y los, tomemos en cuenta para todos los que, andamos así en, como bueno, con la inquietud de sacar productos nuevos. Pues, fijarnos en estos puntos, no solo en, en la, la remuneración o, el éxito en ventas o cosas así. Entonces, pues, muchas gracias. Sí, bueno, este, lo padre de esto es que te garantiza desde, antes que empieces tu, tu tesis, pues, te garantiza escribir un artículo, digamos, porque ya identificaste toda la literatura y ya viste lo que no se ha hecho, digamos, lo que se puede hacer. Entonces, lo haces y al final tienes tu artículo científico. no así de que haces, este, pues, un proyecto y a ver si un chino ya lo hizo y puede que tú lo estés escribiendo y ya una persona al otro lado del mundo ya lo publicó o ya está publicado. Entonces, desde esa parte también de la investigación, pues, sí sirven mucho estas técnicas y como también lo decía desde lo económico también. Sí, exacto. Bueno, bueno, gracias. ¿Algo más que quieras comentar? Bueno, no, era todo, por lo que. Ok, gracias. Yo tengo, bueno, no sé si como duda porque, bueno, no estoy familiarizada para nada con estos temas, pero, y quizás sea esa la razón por la que no me queda claro cómo mide o, ¿cómo mide? O sea, si es bueno lo que estás haciendo, si, si es algún resultado por medio es con software, con pruebas físicas, la verdad no me queda claro porque no sé mucho de estos temas. A ver, por ejemplo, si tengo dos opciones, por ejemplo, quiero saber, quiero aumentar la resistencia de un vidrio, por ejemplo, entonces tengo dos opciones, utilizar sílice con boro o si tengo una opción de utilizar sílice con samario, por ejemplo. Entonces resulta que la resistencia a romperse es igual, la resistencia, pero ahí tengo el beneficio, no, el beneficio es igual, el beneficio es similar a tenerlo con boro y silicio, el beneficio es igual a tenerlo con samario, pero existe otra dos factores como el costo. Puede que el boro sea más barato que el samario, que son dos elementos. El samario es un elemento de tierras raras, pues como su nombre lo dice, pues hay muy poco en el planeta. Entonces, de esa manera me doy cuenta yo qué camino seguir. Ya no cuál es mejor. Puede que el samario tenga 10 veces más resistencia que el boro, pero es un poquito más caro, entonces sí lo compensaría. Entonces ya quedaría a criterio ver cuál de los dos elegir de acuerdo a qué. Entonces para eso se utilizan pruebas de caracterización, luego se procesarían los datos. Por ejemplo, si tengo diferentes tiempos, pues puedo hacer un diseño experimento y ver qué tiempo de procesamiento me garantiza una mayor resistencia. ya no sería un criterio mío, sino un criterio ya gráfico, que se ve en una gráfica. Puede que tenga... Sí. Pero por ejemplo, los datos nos recaban a través de experimentos químicos, o sea, haces un proceso químico para recabar los datos. Sí. A ver, en el caso de la corrosión, pues yo trabajo, como les había dicho, con el Centro de Investigación de Energía en el Océano, y hacemos acerinos inoxidables que tengan un aumento en la corrosión. Entonces, el criterio que utilizamos es que sea... tenga mayor resistencia a la corrosión. Por ejemplo, si utilizo mayor resistencia a la corrosión que el acero inoxidable normal, sin ningún tratamiento. Entonces, esto para justificar que vamos a tener un costo. ¿Por qué? O sea, el costo de procesamiento. Por ejemplo, puede que el acero inoxidable no resista 10 años, y que el de nosotros ya ha procesado 40, 50 años de servicio. Entonces, eso disminuiría los costos de mantenimiento, los costos de reemplazo, se mantendrían los beneficios. Entonces, ese es el criterio que se utiliza. Mediciones en el desempeño, que se le llama. Y para llegar al desempeño, pues se tiene que hacer un procesamiento. Bueno, muchas gracias, Francisco. Me queda más claro. ¿Alguien más que tenga algún comentario o pregunta? Alguien de que levantó la mano. Natalia. Adelante, Natalia. Hola, muchas gracias por la plática. Muy interesante. Me dio la pregunta de qué tan comúnmente se aplican estos métodos para tomar decisiones, ya sea en la industria, para desarrollar invenciones. Bueno, yo sé que hay unos invencados, supongo que lo utilizan para aplicar proyectos de tesis, pero en general en la investigación, en otros lugares. Por ejemplo, en la industria, no. Pues, creo que todas las industrias, o las buenas industrias, digamos, tienen un departamento de investigación. Y pues, todos aplican estas técnicas. No creo que anden a prueba y error, por ejemplo, a ver qué sale, o a ver qué. Entonces, este, el departamento de investigación se encarga precisamente de ver qué opciones tiene y de evaluarlas de acuerdo ya sea a la literatura, a lo que otras personas ya hicieron, o pues, este, si sale una opción que no se ha hecho, pues evaluarla, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un aluminio, bueno, un aluminio, este, recubierto. Entonces, vamos a ver si es más resistente que el aluminio normal. Entonces, este, pues, ellos hacen la, pues, esa investigación, sería ya no bibliográfica, sino ya más, este, de laboratorio. Entonces, pues, este, creo que todas las industrias, sí, sí lo aplicarían. Muchas gracias. La doctora Yajaira también tiene la mano levantada. Adelante. Gracias, Vanessa. Francisco, muchas gracias por la plática. Una disculpa de antemano si ahorita se escucha el bebé. Que interrumpe. Ya se escuchó. Bueno, mira, me estaba costando trabajo, este, formular la pregunta, porque como que estaba tratando de hilar lo que nos está pasando, estás platicando con lo que en particular trabajo yo, y bueno, del área de optimización, y creo que ya más o menos logré, este, establecer una pregunta. Ok. Por un lado, comentarte que una de las cosas que he trabajado yo son problemas de cadena de suministro, y comentarte que el objetivo, este, digamos, típico que suele optimizarse, suele ser el objetivo económico, minimización de costos de apertura, de costos de transporte, de costos logísticos, o sea, todo lo que implique un costo, y bueno, evidentemente, como fue como el primer acercamiento, digamos, como que lo normal es pensar en lo económico, porque está pensado desde el punto de vista de, de la persona que va a echar a andar la cadena. Ok. Con el transcurso del tiempo fueron surgiendo, este, como que motivaciones por estudiar otros objetivos, este, por ejemplo, objetivos sociales, objetivos ambientales, pero, digamos, desde la perspectiva de la optimización multiobjetivo, ya, digamos, no nada más tratando de ver la parte económica, sino decir, bueno, ya, ya no puedo nada más ver este lado en el que beneficio a una sola parte de, del problema, sino también, este, voy a tratar, por ejemplo, de minimizar el impacto que tengo en el medio ambiente, o el impacto que tengo de manera social, pero la manera en la que nosotros lo estudiamos, es así, a través de la optimización multiobjetivo. Ok. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando tú hablas de los tres pilares, y hablas de que los tres pilares, que son lo que definen la sustentabilidad, ¿qué querría decir? O sea, por ejemplo, para un problema de este tipo, por ejemplo, de cadena de suministro, como los que nosotros abordamos, o cualquier problema logístico, en el que tenemos, este, que optimizar varias cosas de manera simultánea, querría decir que si nosotros queremos hablar de algo sustentable, tenemos que optimizar las tres cosas al mismo tiempo, o sea, por ejemplo, cuando nosotros nada más trabajamos económico con ambiental, o económico con social, todavía no podríamos decir que es sustentable, o sustentable, se me confunde la palabra, sé que hay una diferencia entre sustentable y sostenible, pero no me queda claro si tendríamos que optimizar al mismo tiempo las tres cosas. Bueno, este, supongamos que si usted solo está enfocada en lo económico, pues usted tendría, digamos, si le da un valor al índice de sustentabilidad, pues usted tendría un valor, pues no sé, digamos, uno, supongamos. en el caso de que ahora usted ya se preocupe por tomar en cuenta lo ambiental, que serían ya dos objetivos, pues ahora usted ya tendría un valor de sustentabilidad mayor, entonces eso ya justificaría que su proceso ahora es más sustentable que si solo utilizará lo económico. Lo ideal, y pues todo esto que les mencioné es la idealidad, ¿no? Este, un mundo, este, utópico, donde, pues no hay emisiones, donde todo el mundo es feliz, donde todo el mundo tiene recursos, este, pues lo ideal es que se tomen en cuenta las tres. Habrá algunos casos en el que, pues este, usted le va a dar más prioridad a una cosa que otra, por ejemplo, en el caso de las cadenas de suministros, pues este, creo que en lo social, no sé si tendría mucho impacto, por ejemplo, sí sé que en lo económico, pues este, si usted disminuye las distancias, o optimiza las distancias, de acuerdo a los puntos, pues este, tendría menos costos, que si lo hace así, a como la gente quiere, este, igual, en lo, esos costos, pues son costos en energía, que también se traducen como emisiones de dióxido de carbono, pues también se ven disminuidos, pero para llamarse, pues sustentabilidad tendría que tener en cuenta los tres criterios, y pues este, es recomendable, pero no, o sea, es lo ideal, digamos, pero si lo justifica con otras cosas, como por ejemplo, que ya eso está creando empleos, que ya eso ya puede tener, este, más accesibilidad, por ejemplo, no sé si lo que usted está distribuyendo beneficia a las personas, este, no sé si distribuye medicamentos, pues eso ya lo justificaría, ¿no? Entonces también iría implícito, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, Francisco, muy bien, pues muchas gracias. Ok. Ok, bueno, pues, muchas gracias Francisco por la, por la presentación, no sé, ahí está, bueno, estoy compartiendo mi pantalla, la constancia que le entregamos a Francisco, entonces, bueno, la Universidad Autónoma de Coahuila, en particular el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, hacemos de entrega virtual de la constancia a Francisco Martínez, por haber impartido la conferencia Sustentabilidad e Innovación en la Formulación de Proyectos de Investigación, pues muchas gracias Francisco, fue una plática bastante interesante, y yo creo que a muchos nos deja con, con muchas dudas, porque pues ya a lo mejor para la mayoría son, es un tema un poquito desconocido, pero fue, fue muy interesante, muchas gracias por, por tu participación. Sí, igual este, pues este, les puedo pasar mi contacto, si tienen alguna pregunta o, o dudas, pues igual, podemos platicar de eso, yo quedo abierto a las preguntas, sí. También si alguien de los que están ahorita, bueno, de los que estuvieron escuchando el seminario, si tienen alguna duda y no la quisieron preguntar por este medio, ya sea por medio de, de Yahaira, de la doctora Isma, del doctor Reyes, o por medio de mí, si pueden contactar a Francisco, y yo creo que él, él nos va a ayudar a resolver nuestras dudas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Francisco. A ustedes. Y pues, gracias a todos.